Nos encontramos con Sergio. Sergio, contanos cómo está funcionando la escuela de taekwondo Kogurio. Sí, Kogurio, dije bien. Contanos cómo ha sido esta clasificación y bueno, cómo estamos. Hola, buenos días. El fin de semana competimos en cinco saltos por el clasificatorio provincial para los Juegos Evitas y pudo clasificar nuestro alumno Maximiliano Nahualpán con muy buen rendimiento. Y bueno, él pudo clasificar para Mar de Plata, para los Juegos Evitas y yo quedé elegido como entrenador del equipo masculino de los Juegos Evitas. ¿De nivel provincial? Sí, el equipo provincial de Río Negro y que compiten en los Evitas, que son Juegos Nacionales. Comentanos a nivel provincial, ¿cuántos deportistas quedaron clasificados, entre ellos uno de Bolsón? Son cinco, son cinco. Es uno por categoría y son cinco categorías olímpicas, entonces se ocupa esa categoría. Sergio, ¿la escuela está en San Carlos de Bariloche y en Bolsón también? Sí, la escuela está en San Carlos de Bariloche. Ellos están hace 18 años, en donde yo practicaba. Yo me mudé a Bolsón y hace tres años estoy dando clases acá, en Bolsón. ¿Y aquí cuánta cantidad de alumnos tienen? ¿Cuántos días se están entrenando? ¿Dónde? Acá tenemos alrededor de 40 alumnos. Estamos entrenando martes, jueves y sábado en el Centro Comunitario del Barrio Esperanza. Bien, un dato importantísimo para los vecinos. Tal vez, bueno, yo por ejemplo no lo sabía, que estaban funcionando ahí. Pasar el dato para vecinos y vecinas, para los jóvenes de la región también. Sí, tenemos de edades chiquitas, digamos, de cinco años y hasta adultos. 38, 40 años todavía se animan a seguir entrenando. Bien. Así está muy bueno. Sergio, lo estamos viendo, bueno, quizás por algunos referentes a nivel nacional, pero el taekwondo con mucho auge y mucha gente que se está sumando a este deporte. Sí, sí, mucha gente se suma porque se toma como deporte y es muy inclusivo y aprendes defensa personal, haces deporte, que está bueno para la salud, está muy bueno. Sí. Así que qué importante, bueno, esto que han logrado y contanos en qué fecha van a estar en el nacional, por ejemplo. En los Juegos de Evita, en Mar del Plata, se realizan en la última semana de octubre. Así que es una semana entera donde vamos a estar participando. Y representando en Bolsón. Representando en Bolsón y Rionero. Y previamente, bueno, tendrán encuentros de entrenamiento. ¿Cómo sigue aquí hasta octubre? Sí, tenemos planificado juntarnos para que ellos vayan entrenando, para que sean el mismo tipo de entrenamiento. Y también ver a los chicos cuáles son fuertes, digamos, en la competencia. ¿En tu caso estará yendo a las diferentes localidades como para hacer el seguimiento de los otros clasificados? Sí. En mi casa estaría yendo a Bariloche, más que nada. Y, bueno, cinco saltos se complica un poco. Pero vamos a tratar de hacer una charla por Zoom o por WhatsApp para ver cómo está. Sergio, ¿cómo te pueden contactar los vecinos y vecinas, los jóvenes y los niños, para sumarse a la escuela? Bien. Se pueden acercar directamente al Centro Comunitario de Barrio Esperanza. O, les dejo mi número de teléfono, 2944-3784-17. Y en esto, bueno, como marcaba, desde pequeñitos hasta adultos, jóvenes y también chicos y chicas. Sí, sí, es mixto. Las clases son mixtas, en donde, bueno, participan todos, digamos. Es muy inclusivo. De todas las edades, sexo, no importa. Gracias.